... Cueva de los Perros, Zarzacapilla. En el término municipal de Zarzacapilla... ...se encuentra una de las representaciones más importantes... ...de pintura esquemática de la Serena. Esta cueva es conocida por los pastores de la zona... ...como Cueva de los Perros... ...en otros documentos aparece como del Bercialejo. Pero lo que más destaca en todo el conjunto de esta cueva... ...es un tiro de perros en fila... ...que es la que da nombre a la misma... ...estos se encuentran perfectamente alineados... ...formando una fila con un total de nueve perros... ...cuya fisonomía es claramente reconocible... ...aunque es cierto que podrían asemejarse también a cápridos. Los pigmentos usados, de origen mineral, óxido de hierro... ...proporcionan esa tonalidad de rojo oscuro... ...que observamos en todo el conjunto de imágenes... ...que conforman esta localización. El tiro de perros se está deteriorando progresivamente... ...debido al uso de agua para poderlos ver... ...por parte de los visitantes. Carácter del riesgo. Deterioro inminente y desaparición total del tiro de perros... ...que nos proporciona sin duda una idea clara... ...para la evolución del hombre neolítico... ...como es la domesticación animal. Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.